Que onda mis carnalitos, mis compitas chuponcitos, en la buena parceros No cabe duda que es un estúpido Bueno mi raza hoy traemos un video de otra vez conociendo a México parceritos Un video muy chingoncito, muy perrón parcero, muy perro Vamos a conocer Saltillo, la capital de Cahuila Una curiosidad es que acá hay un departamento que para usted es un estado que se llama Huila Sí, 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 aquí hay uno que se llama Huila Así que bueno, no hemos grabado un video de eso, así que le mandamos un saludo para toda la gente de Saltillo, Cahuila Saludos parceritos, si tú eres de allá dale like a este video Queremos ver tus comentarios, por primera vez vamos a reaccionar Y esperamos sorprendernos como todos los estados, todas las ciudades, todos los departamentos Todo lo de México, así que vamos con este video Bueno machitos, recuerden suscribirse a nuestro canal y también apoyarnos en Machitos Premium Los Machitos Premium son unas personas que bajo una ridícula suma de dinero Nos apoyan para nuestro viaje a México y tienen derecho a algunos beneficios especiales Entonces, muy pendientes machitos ¡Vamos! ¡Re! ¡Re! En la zona norte de México Esta ciudad industrial cuenta con una población de 860 millones de habitantes Y aproximadamente 957 mil en su zona metropolitana La economía de esta región se basa de manera importante en la industria Destacando primordialmente la industria automotriz Por otra parte, la ciudad genera un producto interno bruto aproximado de 8 mil 844 millones de dólares Y cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.807 considerado muy alto En cuanto a turismo se refiere, Saltillo posee un hermoso centro histórico lleno de edificios y monumentos históricos Donde destacan su enorme catedral, la Alameda Zaragoza, el Centro Cultural, Casa Purcell, el Museo de las Aves Y otros sitios como el Parque Mirador y el Museo del Desierto, tan solo por mencionar algunos Continúa disfrutando el video y descubre un poco Pues escucha lo que dijeron, que su mayor economía es la de los carros, ¿no? O sea, acá están esas empresas de... Tesla Sí, todas esas empresas O más de la bonita e industrial Ciudad de Saltillo Uy, re lindo Eso sí es una torre gamer Es grande la ciudad, claro, un millón de habitantes es grande, es grande Es bastante grande la avenida principal Se dio un calambre Uy, bacana, bacana Sí, bien vertical, bonito Sí, parte, la ciudad está muy bien organizadita Eso es un Liverpool, creo Uy, 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 voy a mostrarle a Andrés, vea, al ingeniero, vea Uno, dos, tres, cuatro Sí, está agresivo, muy brutal Si ven las montañas, si ven que se ha rodeado por montaña, o sea que debe ser turístico ir allá y subirse por esas montañas. Baseball, ¿cómo se dice? Baseball, se dice baseball. Baseball, se ve que es una ciudad con plata, con platica. Baseball, se ve que es cierto. Pero es como desértica, ¿cierto? Como desértica. Muy plano. Desértica. Estadio de fútbol. No, ¿cierto? Estadio de fútbol. Estadio de béisbol. De fútbol americano. Ese está muy lindo, parce. Estadio de fútbol. Vamos a jugar un torneo ahí, un torneito de Fortnite. Es de neveras. ¡Vamos! La sensación está muy buena para visitarla. No, no es por nada, lo bien, pero está buena para visitarla, lo bien. Tiene muchas cosas bacanas. Gracias por ver el video. ¡Steven! Esa ciudad se fue que fue colonizada por España, ¿no? ¿Qué nota? La que había muchos españoles. Hay mucha construcción antigua. Muy bonita. Miren, miren esa imagen. Eso parece Europa, una ciudad de España. Por el filtro que le pone a la ciudad. Sí, sí, parece una ciudad de España. Y parece una ciudad de España, chino, a lo bien. Visita las páginas y redes sociales de estos autores en la descripción del video. ¡Bueno, mi racita, parceritos! ¡Saltillo, qué hermosa ciudad, parceritos! A mí me gustó mucho porque es bastante plana. Es desértica. Hay lugares muy brutales que vimos ahí para conocer. Me gustaría mucho ir allá, la verdad. Un saludito para toda la gente de Saltillo. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Muy organizada, me parece muy organizada. Sí, sí hay como... Que todas las... O sea, las ciudades que hemos reaccionado así... No tiene casi edificios. Sí. Sí se dio cuenta que es muy rústico. Por eso le digo que es como muy española. Casi todos los videos que hemos hecho así como de ciudades en específicas, todas son planas. Es que México es re plano, parcerito. México es mucha planicia, parcerito. No es como Colombia, que en Colombia es al contrario. Aquí son puras montañas. Aquí todo es montañas. Manizales, Pereira. También me gustó de Saltillo, que está como bordeada. Toda está como bordeada de montañas. Bonito. O sea, se ve muy bonito el paisaje. Así que debe ser súper, súper bonito ir a esos rascacielos por allá y ver las ciudades de lejos. Debe ser muy bonito, parceros. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado nuestra reacción, parcerito. Si es así, si eres de Saltillo, hándolos saber aquí en los comentarios, parceros, porque nos encantó y esperamos ir. Y no siendo más, por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Totale! A los machitos se respetan.